La comunidad está hecha para el acercamiento, como dice el mismo nombre, la proximidad, el acercamiento, la vinculación de la policía a la ciudadanía y pues su meta es mejorar el entorno de toda la sociedad y así mismo crear la confianza de la ciudadanía a la policía. Nos apoyamos mucho en la cuestión de los líderes, los representantes de colonia, los presidentes de comunidades, los cuales nos invitan a participar en conjunto y este es un gran paso porque ya a partir de ahí trabajamos policía y sociedad en la mejora del entorno. Sí, primeramente que nos apoyen mucho en la cuestión del llamado 911 y eso créanme que ayuda mucho a la Dirección de Seguridad Pública a darle respuesta a esa problemática que se está generando en su fraccionamiento colonia. Muchísimas gracias.